Pablo, del Instituto de Negociación. ¿Y qué? ¿Qué tenemos que analizar? ¿Por qué es tan importante entender la diferencia entre vender y negociar? ¿Por qué es tan importante esto? Primero, hay como, veamos dos preguntas claves en esto. Una es, si compró, si el cliente ya compró, el cliente ya sabe lo que quiere, compró tu idea, te entendió, no hace falta más seguir vendiéndole, o por otro lado, si el cliente no compró, todavía no entiende. Veamos estas dos diferencias, veamos cómo esto juega, porque una persona que entiende esa diferencia, lo que van a escuchar, les va a ayudar muchísimo cómo trabajar con tu cliente, cómo trabajar, cómo asesorarlo, cómo ayudarlo a que vaya por un proceso mucho más cómodo, ¿no? Y obviamente siempre preparándote, no te olvides de bajar esta hojita, es una hoja con 10 preguntas de para cómo prepararse mejor para ir a una negociación. Primero, si el cliente compró, ¿no es cierto? Puede ser que el cliente ya compró y puede ser que el cliente lo que esté buscando en este momento es justamente negociar las condiciones. ¿Por qué? Porque él ya compró. Entonces, ¿cuál es el gran error que hay acá? Que cuando el cliente compró, yo estoy vendiéndole el auto. Por ejemplo, me quiero comprar un auto, yo ya compré el auto que quiero, yo lo compré, yo mentalmente ya sé, pero sé que vos lo tenés y yo quiero ir a las condiciones del auto, quiero ir cuánto me vas a cobrar, cómo me lo vas a entregar, cuándo me lo vas a entregar, qué condiciones tiene todo eso. Y vos seguís vendiéndome ese auto o me mostrás el otro auto, me mostrás el otro modelo y me estás perdiendo. Cuidado con eso, hay que buscar. Si ya estamos en un acuerdo, si ya compré, si yo me di cuenta que ya compré, se lo pregunto, lo hablo, utilizo empatía para comprender y preguntarle, ¿no es cierto? Si estoy comprendiendo correctamente. Entonces, vamos a las condiciones. Muchas veces ellos quieren ver las condiciones antes de comprar. Entonces, hay una pequeña negociación, un pequeño entendimiento y después se vuelve. Pero tengo que entender si compró o no primero. Entonces, es uno de los grandes errores de que estás hablando de algo que ya está. No hace falta más venta en eso. Por otro lado, ¿qué pasa si el cliente no compró? No, el cliente no compró y entonces, y vos querés sentarlo y decirle, mira, porque yo estoy preparado, me preparé y quiero que mostrarte cuáles son las condiciones nuestras. Quiero mostrarte el mejor precio. Y vos decís, todavía ni estoy en el precio. Todavía ni sé. No, no, no. No me interesa eso. Realmente no me interesa. Todavía no sé si este es el auto que yo quiero, si es la forma, si es, entonces lo estoy apurando y a lo mejor lo pierdo por eso. Y se van a otro lugar donde ellos pueden decir tranquilamente, mira, todavía no sé qué auto quiero. Antes que me diga los detalles de cómo lo puedo pagar, de cómo me lo vas a entregar y esto, quiero entender cuál es la diferencia entre este modelo y este otro modelo. Entonces, ahí sí, yo estoy vendiendo, estoy trabajando en la venta y tengo que saber, porque si yo no capto el problema que él tiene, yo tengo que captar el problema, tengo que entender el problema que él tiene y solucionar ese problema para mi cliente. Porque el que soluciona el problema va a ser el que se lleva a la venta o no, que es el que soluciona ese dolor. Y entonces, después de eso, sí yo empiezo. Entonces, entender la diferencia entre vender y negociar te ayuda a decir, bueno, bárbaro, hasta acá estoy acá, hago esto y no, ahora ya pasamos a otro lugar. Entonces, en conclusión, es simple. Hay que analizar la información, ¿no es cierto? Hay que analizar la información de tal forma que yo tengo un acuerdo, ¿no es cierto? Si yo llego a un acuerdo, ¿qué pasa? Empiezo a negociar las condiciones, empiezo a trabajar de cómo vamos a tener estas condiciones. Pero si yo todavía estoy en un desacuerdo, si yo todavía sé que mi cliente no sabe lo que quiere, no sabe si realmente es esto lo que le interesa, yo no puedo saltar a la negociación. Yo no puedo saltar a negociar las condiciones, saltar a negociar los intereses. ¿Por qué? La venta es como identificar las necesidades e ir trabajando a satisfacer esas necesidades. En cambio, la negociación es un acercamiento. Estamos acercando entre esos intereses, nos estamos acercando y estamos viendo como, claro, satisfacemos la necesidad de ellos y si ellos nos compran a nosotros, ellos satisfacen la necesidad nuestra de vender. ¿Pero a qué precio? Bueno, veamos el precio. ¿A qué condiciones? Veamos las condiciones. Entonces, ahí va a haber intereses, como lo dice Roger Fisher de la Universidad de Harvard. Roger y William Uri de la Universidad de Harvard. Ellos dicen, negociar, ¿no es cierto? Es un proceso de comunicación de ida y vuelta, donde nosotros vamos a tener intereses que están encontrados y desencontrados. Entonces, tenemos que trabajar de forma tal de que podamos lograr ese acuerdo. Ahí está en la forma en que debemos negociar. Por eso, no te olvides, cuando vas a negociar, estas dos características son importantísimas. Debemos conocerlas y debemos esperar, ¿no es cierto? Debemos esperar que el cliente compró o el cliente no compró. Tengo ya el acuerdo o no lo tengo. Eso me va a marcar a qué punto voy a empezar a insistir en otros, en más detalles sobre esta operación. Acuérdense, fíjense, piensen en una, estás comprando una casa, ¿no? Y vos vas a verla en la casa, pero no es la cocina que te gusta. Este, no te gusta la ubicación del baño con los dormitorios, no te gusta el living. Entonces, como que todavía no has comprado, no te gusta. Y te están hablando de las condiciones de la casa, ¿no? Y vos decís, pero si yo todavía no estoy ahí, ¿no? Entonces uno, y ese es el problema. A lo mejor te puede atraer hasta repelentes, que no te guste, que la persona te esté hablando, porque no estás madurando ese inconveniente. No te gusta la forma, no te gusta el barrio, no te gusta esto, no te gusta lo otro. Y te están hablando, no ayuda. Lo mejor es, ¿por qué esa ubicación de los dormitorios? ¿Hay algún beneficio? ¿Por qué este barrio puede ser? ¿Hay algún beneficio? Sí. Entonces, primero tengo que trabajar con eso para que mi cliente entiende esas partes. Después viene la parte de negociación. Y yo no quiero, yo no voy a andar negociando por qué la locación, pero yo le puedo decir, mirá, este lugar ahora no es bueno, pero están construyendo estos malls que se va a valorizar mucho. Entonces, ahí empieza a escucharme él, porque dice, no, este lugar no me gusta porque tengo que ir muy locos. No, 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 están construyendo acá. Entonces, eso es lo que va a ayudar. ¿Por qué? Porque la persona todavía no compró y hay que ayudarla a comprar. Pablo Linzuaín, Instituto de Negociación. Dos cositas. Primero, bajen esta hoja para prepararse. Son 10 preguntas. Y suscríbanse al canal nuestro de YouTube. Suscríbete todos los días a las 10 de la mañana. Te llega un email donde dice el título de lo que estamos charlando. Eso para aprender a negociar, para aprender a ser líder, hace falta todos los días, un poquito, un poco, un poco. En negociación no se aprende todo de golpe. Se aprende a través de semana y todos podemos aprender, practicar y saber cómo vamos mejorando en esta arte de la comunicación, influencia, persuasión. Pablo Linzuaín, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias. Hasta luego.